Nuevamente, porque todavía no sabemos nada, cuándo nos van a pagar los sueldos. Seguimos esperando, decían que ayer iban a decir el cronograma, hasta ahora no han dicho nada, ¿no? Y vemos que se sigue endeudando la provincia, nada más, lo único que vemos. ¿Usted se refiere a este préstamo que de alguna manera le dio Nación para que puedan pagar salario? Sí, aparentemente era para pagar salario, pero ahora parece que están diciendo, Antonela, que no saben si van a poder usar la plata esa para pagar salario que van para los municipios. ¿Ustedes, bueno, piden el pago de su salario? Y nosotros lo que queremos es que nos paguen en tiempo y forma, que nos paguen las cláusulas que iban a pagar. Seguimos, ya van a ser dos meses sin cobrar, y bueno, seguimos en la lucha hasta que nos pongan el sueldo en el bolsillo. Esto y mucho más lo vas a encontrar en nuestra página web canal9.tv. Y todas las ediciones de División Noticias ahora también las podés ver en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube y ahora en Facebook. Allí en esa red social somos más de 90.000 seguidores. Todo el contenido en las redes sociales y, por supuesto, en la pantalla de Canal 9. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.